Hola que tal amigos yo soy Ey Pato y ya nos encontramos en el segundo masivo del carnaval de Veracruz 2022 Hoy se presenta una gran artista de talla internacional el cual ya estrenó este gran éxito a través de las redes sociales Euphoria y vamos a escuchar otros grandes éxitos como acaban de mencionar Espejo y pues vienen muchas canciones Y como siempre Radio Veracruz en los mejores eventos y pues no se despeguen de nuestra transmisión Porque vamos a tener el mejor contenido para todos ustedes y pues mañana vamos a estar en el desfile igual Y si aún no pudieron venir pueden venir a disfrutar mañana este gran concierto que es Moderato Así es que seguimos aquí en el carnaval de Veracruz 2022 Que no nuestro ya puede O mundo que te invita a ser mejor pero que no te regala nada No naciste para ser como cualquiera Naciste con un propósito eterno con una misión especial Búscalo Búscalo dentro de ti Y encontrarás ese valor de un escrito con letras de amor pintadas de robo carmesio Hoy te invito a que sueñes, que cantes, que bailes y que juntos podamos vivir en la alegría de la música Hoy ¡G 1930 ¡G לק...... ¡G19 ¡G19 2012 ¡G19 ¡G19 ¡Tiempo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mola! ¡Dame algo fuerte con sola! ¡Entra sana o sin moda! ¡Ni te vuelvo a hacer! ¡Mola! ¡Ves la disfazada! ¡Mola! ¡De gente que se lo monta! ¡Mola! ¡Bailando al hombre del aster! ¡La ciudad es una fiesta! ¡Hasta el vino del amanecer! ¡Yo también! ¡En pie de guerra! ¡Tiempo! ¡Vuelve a su boca a no ser! ¡No te lo puedes perder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sola! ¡Mira! ¿Quién quiere que la sesona cuando la noche española llegue a partir de las 10? Oiga, ¿qué es lo que dice la historia? Quienes de allá hasta la gloria, es cierto, cierto por cien. La ciudad es una fiesta, hasta el frío de la padecer. Yo también, en pie de guerra, necesito marcaré. La ciudad es una fiesta, hasta el frío del amanecer. Todos tan fiel, en pie de guerra, usando vueltas como cada no ser. ¡No te lo puedes perder! ¡Gracias, Veracruz! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! A ver si se acuerdan de esta canción. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños, mi ilusión, ya no eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu mano ya te llevaste mi corazón. ¡Gracias! 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 Han pasado unos años, y por fin te encontré, la sonrisa en mis labios, salió a flor de pie, estoy feliz. ¡Gracias! 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 en mis sueños de ilusión siempre eres tú yo lo vivo esperando sin el reino son mis fantasias que levanten mi corazón en mi vida solo quieras esperar su amor en mis sueños mi ilusión siempre eres tú y 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 amor, que solo soy una puerta donde secas tus sueños mojados, el calor del pecado. Por eso cual dolor, de la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas negras llores, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en ti. Si piensas que sin ti voy a morir, para mi corazón, solo estoy descartado. Si piensas que sin ti voy a morir, para mi corazón, solo estoy descartado. Si piensas que te fuiste, mi corazón me despidió. Si piensas que sin ti voy a morir, para mi corazón, solo estoy descartado. Si piensas que sin ti voy a morir, para mi corazón, solo estoy descartado. Si piensas que sin ti voy a morir, para mi corazón, solo estoy descartado. Señorito de Padre que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Ilumio, estrellas, valvera y mujer Ay, mi veracruz Mi veracruz Y algún día hasta tus sueños y hermanos Te empecemos Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera al guardar De ver que el futuro se va a ser lograr Y saber que la vida no es más que nada Y sentir mujer Lo que lavo los blancos Ya me pensé De decir que te amo y ver que estás dormido De serte una ser especial y pertenecido De ser un alma de casa y nada más Por la defensa de siempre El descobe para que este promoque Tu camina al cielo detrás de libertad De un pasado De un pasado destino Desplazado De asesino Ya me enamoré es un día Un tanto se va a marcar caras Este en grado con tu querido Déjame estar, se me va a la vida contigo Ya me cansé, de ser para ti como cualquier amistad Que se planta, echa y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, un árbol que siempre pasa Y que tú ni te entiendes, no se repasa Ok, Veracruz, vamos todas, ¿qué dice? De ser libertada, no pasa la mañana De ser un objeto más en tu casa 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 Ay, mi tierra, si te hace baño solo a mí Deja, no amarte, no sea lo que quieras No te lo quieras, si te hace baño piensas en mí ¿Qué importa, sí? Ay, mi tierra, si te hace baño solo a mi tierra La vida es mi papera, va a salir bien Para ti, y para mí La, 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 la ¿Se acuerdan? Que tenía uno que pagar unos boletitos, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues yo no tenía para los boletitos Sí Sí, es muy pacheliana Pero fregada Entonces Nunca, nunca llevé el hasta de la bandera Porque nunca saqué 10 Gracias Sí, no importa, pero miren Aquí estoy Hurra, pero aquí estoy Solamente yo Yo quiero mucho a mi amiga Teresa Luis Milán La que es este Doña de aquel hotel Entonces ella siempre llevaba el hasta de la bandera Porque puro 10, puro 10 mi amiga Puro 10 Y yo nada más la veía como niño así Como en aparador No, nunca, ni algún día Pues puro yo 6, 5 Así lo máximo era 7 Y avanzazo En el... Dicen amor Dicen amor Dicen amor Dicen amor Corazón Crescismo sentir Embran mi cuerpo Corazón, corazón En tus brazos se vuelve a estradecer Hacia el hierro al sangre por mis penas Corazón, corazón, creces y dolor Llévate a las estrellas, llévate Esperando como viene el sol a ti Y esperaba que vinieras hoy Amor, fuera un favor de su vida Amor, perdida, soy de felicidad Amor, que me volviste a tu tiempo que La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, creces y dolor Amor, perdida, soy de felicidad 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 Para ti Para ti Para ti Para ti Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar el turno a esta canción que con usted, usted no se debe de sentir menos mujer, no, porque las mujeres últimamente como nos sentimos, como queremos las nachas de la de enfrente, el hombre de la de la otra, el cuerpo de la otra, no, todas somos bonitas, todas, todas las cajitas, las gorditas, las chenitas, todas somos lindas. ¿Cuántas vienen acompañadas aquí? Esto va más o menos así, nunca le digo si al marido es ella, es ella más que yo. ¡Vamos! 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 Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 en la ciudad en aquella terrible oscuridad pide una mano a ti es algo con confianza y libertad he pedido de estar arriba atrás con las puertas de la ciudad fue tan fuerte la adversidad ¿qué te sucedió? pude la mano ¿qué cosa sucede? ¿qué cosa sucede? con el apago con el apago ¿qué cosa sucede? con el apago ¿qué cosa sucede? con el apago ¿qué cosa sucede? con el apago se fue la luz se fue la luz se fue la luz se fue la luz ¡Ay, sí! Se fue la luz. ¡Ay, qué rapado! ¡Opa! ¿Qué cosa sucede? Ponen a palo. ¡Ay, sí! ¿Qué cosa sucede? Ponen a palo. Se fue la luz. ¡Se fue la luz! Se fue la luz. ¡Ay, qué rapado! ¿Qué dices? Se fue la luz. ¡Se fue la luz! ¡Ay, eso! Se fue la luz. ¡Ay, qué rapado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, manos arriba! ¡Bien! ¡Bien, manos! ¡Bien, manos! ¿Eran, manos arriba! ¡Bien, manos arriba! ¡Bien, manos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Ponen a palo. ¡Qué cosa sucede! ¡Desangreso se sucede! Oh ¡Suscríbete al canal!